Bueno, ahora sí les voy a contar, entonces. ¿Cómo vamos a rellenar la pechuga? Hicimos este orificio en la pechuga. Ya les voy a mostrar exactamente cómo se hace. Para esto estoy usando este que es un cuchillo chiquitico que tenemos todos en la casa. Entonces, por la parte de arriba de esta media pechuga vamos a introducir el cuchillo por todo el centro sin que llegue... ¿Se ve? Es que no se ve. Ahí está. Sin que llegue por acá a verse el cuchillo y sin que llegue por acá a verse el cuchillo. ¿Listo? O sea, es abrirla por dentro. Por la mitad. Entonces, mira lo que vamos a hacer. La empezamos a romper por dentro. ¿Sí? Le damos la vuelta con el cuchillo. Como abriéndole huequito. Haciéndole una arroquita. Y ahora, aprovechando que está ahí adentro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprovechar el filo del cuchillo y vamos a abrir la cavidad para que quepa mucho más queso. Mucho más queso con lo que lo vamos a rellenar. ¡Uy, qué rico! En este caso yo lo relleno con queso. Si ustedes son de pronto intolerantes a la lactosa o quieren rellenarlo con otra cosa, lo pueden hacer con champiñones. Con espinaca, lo pueden rellenar con lo que quiera. Importante que el relleno sea un relleno seco, ¿no? Yo traje espinaca lista. Por ejemplo, con chocolatina. ¡Qué delicia! ¡Guácala! ¡No! No, yo tengo espinaca lista. ¡Guácala, guácala! Ah, ahorita puedo rellenar una, mira. Entonces... ¡Qué rico! Si abrimos muy bien el hueco, ponemos los dedos... Con unas gomitas, por ejemplo. De esta manera. ¡Guácala, Iván! ¡Iván! Pero si a él le gusta, déjenla al niño ser feliz. Voy a donar mi almuerzo, señoras y señores. Para la ciencia. Empezamos a rellenar... Ah, pásame, pásame si quieres de esa espinaca. Delicioso. Sí, deliciosa esa espinaca. Chicanera. A ver, Jan, ¿puedo meter la mano? Todo, papi. Siempre hay una primera vez en la vida. Vamos a coger de la espinaca del almuerzo de Jan y le vamos a poner, ¿por qué no? Le vamos a poner espinaca también a esta pechuga. ¡Qué maravilla! ¡Ay, Yuji! ¡Qué maravilla! O sea, esa pechuga es para Janeth. Espinaca. No, la dos, no. A todos, sí. Para compartir. Y le vamos a poner más queso. Capas. Venga, Juanchito, ¿y usted va a cocinar con Estefanía también los brócolis? Claro, pues yo quiero que ella me enseñe porque ella es muy buena cocinera de todo este tema fit. Yo soy un poco más fat, que es como... Es saludable, fat, es gordito. Entonces, pues ahí está. Esa espinaca está. Mira, le ponemos hasta dejar un espacio para que podamos cerrar sin que haya relleno. ¿Listo? Ese espacio es para poder enterrar un palillo y que no pase nada. En este momento le vamos a poner sal y le vamos a poner pimienta. Vamos a salpimentar de una vez porque como la vamos a envolver, hay que tener cuidado de salpimentar antes. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Juanchito, ¿esto solo se puede hacer con pechuga? Eh, no, la pueden hacer también con carne, lo que pasa es que con carne se va a secar un poco. Si no, con pechuga, papi, pechuga. Es más fácil con pechuga. No, que yo me he imaginado que eso puede llenar una alita, por ejemplo. Ah, eso sí está, o una lenteja. Mira, les voy a volver a mostrar esto para que lo vean bien. Si quieren muestren la cámara. Hace una cámara de tocineta. Hacemos esto. Hacia arriba. Y hacemos esto. Mucho es pulido para todo, ¿no? Qué belleza. Hacemos esto. Y es que todo es fácil. Juan Diego Pulido. Se llama, adivina. Ángela dice que todo es fácil. Yo, con mi habilidad. No sé, es fácil, de verdad. O sea, todas las mamás que nos están viendo en este momento y yo que estoy así parada chismoseándole, es fácil. Lo que pasa es que es tener los ingredientes, el mise en place, como dice Juan Diego, para poderlo hacer. Entonces, ahora, acá vamos a poner el palillo para que no se nos salga el relleno. Ah, ese era el detalle que me hacía falta. Sí. Ponemos este palillo. Juanjo, el mise en place que tú hablas tanto, volvamos a explicar qué es. El mise en place es el armado de la plaza, que significa que vamos a tener todos listos, todos los ingredientes listos, para no tener problemas en el momento que vamos a empezar a cocinar. Es decir, si nosotros vamos a cocinar y vamos a poner a saltear cebolla y vamos a poner a saltear ajo, es mejor siempre tener la cebolla cortada y el ajo ya cortado. No poner el sartén acá, después venir a cortar la cebolla, ponerla, después venir a cortar el ajo, ponerlo, después ir a deshuesar la pechuga. No, hay que tener todo listo porque si no se le va a ir quemando todo, se vuelve un desorden y la cocina es de organización. Como cocinamos todos los mortales, que por ejemplo ahí estaría, ¡ay, la tocineta! ¿Dónde tengo la tocineta? Congelada. ¡Ay, el queso! Hay que rayar el queso. Entonces hay que tenerlo todo ya ahí en la mesa. Mis en place. Como le pasa seguro a usted. Oiga, ¿trajo la cebolla? ¡Ay, no! ¡Don Toño, tráigame un atajo de cebolla! Ahí me pasa eso. Eso es el primer paso. Se crea la cocina, vuelta un zaperoco. Ese es el primer paso del día de hoy, que voy a hacer también. Voy a tener unos palillos por acá, simplemente para proteger, que no se me vaya. Porque con la cocción, la tocineta empieza a encoger, ¿sí? Entonces hay que ponerle un poco... Como mis pantalones en la secadora. Pero en la lavadora. En ese caso, Juan, ¿apretaría la pechuga ese encogimiento, dices tú? ¿O se tiende a abrir? Se tiende a abrir un poco la tocineta. Entonces para eso la estamos asegurando con un par de palillitos más. ¿Listo? Lo vamos a poner a saltear en un sartén con aceite, la sellamos y le terminamos la cocción en el oro. ¡Uy, qué listo! ¿Listo? Esto va a ser el acompañamiento para los brócolis cremosos de Estefanía. Son dos platos, digamos que lo vamos a ver como dos platos. Este lo vamos a servir aparte y el de Estefanía lo vamos a servir aparte, que suena también delicioso. No se despeguen de esta cocina porque hay sabores de todos. Tenemos brócoli, tenemos pesto, tenemos nuestra pechuga envuelta con tocineta y con la espinaca del almuerzo de Llano. Bueno, se arregla. Ya salió, ya salió la pechuga del horno. Mira, les muestro. Les quiero mostrar por acá cómo está la pechuga. Doramos todos los lados de la tocineta para que toda la tocineta quede crocante, ¿vale? Tienen que tener eso muy en cuenta. Tienen que todos los lados de la tocineta estar bien dorados. La sacamos de nuestra... La sacamos del estadio, mi amor. Sigan acá. Mira. Yo me hago acá. Le quitamos el palillo. Uy, eso huele... ¿Qué tal? Delicioso. Yo estoy con la boca hecha un charco, como dicen. Uy, sí, eso es muy bueno. Vamos a cortar nuestra pechuga. Además, me gusta porque hoy estamos viendo los dos extremos de la gastronomía. Mira lo que les quería... El súper saludable y el súper delicioso. Mira, mira, mira. No, qué pena me va contigo, pero el saludable también es muy delicioso. Muy delicioso. Todo tan saludable aquí. Sí. Ay, qué belleza. Miren eso. Miren, parenme, buenas a lo que les voy a mostrar. Guau. La pechuga no tiene por qué estar completamente cocida para que esté apta para consumir. ¿Con qué quiero decir con esto? La pechuga ya está completamente cocida, pero no está chancleta. Si ustedes se dan cuenta de lo que les voy a mostrar, miren los líquidos que salen de la pechuga. ¡Ay, eso sale de la pechuga! Listo, y son líquidos traslúcidos. Si ustedes pueden ver, no es sangre. Esto significa que la pechuga quedó en el punto jugoso y no hay que hacerle absolutamente... No me deshidrata mi pedazo, Juanita. Papi, ¿cuánto tiempo? Que es lo que más se queja la gente de la pechuga, que es muy pesca. Fueron 15 minutos en el horno, Jan. Solo 15 minutos. O sea, la doramos en sartén y 15 al horno, ¿no? Ahí ya. Acá, ¿qué tengo? Tengo albahaca, aceite de oliva, almendras, un poco de queso parmesano y un diente de ajo. Simplemente vamos a licuar y ahí se va a formar un pez. Repítelo despacio, Juanita. Tenemos aceite de oliva, tenemos albahaca, tenemos almendras, tenemos queso parmesano y amor. Ajo y amor. La salsa de las cuatro A's. ¿Y el ajo te puede quitar? No, no, señor, el pesto tiene ajo, no coma. Iván es muy mamón con el ajo. O coma, o coma, o coma, o coma, otra cosa, coma carne, brócoli, pero la pechuga es así. A ver, ¿verdad? No me trataste mal aquí en este pasamo. Mira, perdón un segundo, Stéphi. Me trataste muy mal. Muchachos, ¿ustedes se dan cuenta que me tratan, muchachos? Sí, 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 qué pecado. A usted le gusta el ajo. Papi, a ver. A mí me gusta el ajo. A mí me gusta el ajo. ¿Yo? Sí, ves. No, eso da sabor. Claro, mi amor, el ajo es básico. Mira, vamos a poner simplemente un poco de pesto acá encima. Oye, tengo un hambre horrible, tengo que confesarlo. ¿Tienes qué, Angelita? Un hambre horrible. Ven, ven para acá, que este plato es para ti. No, ya lo llevo. Listo, ahí tenemos nuestra pechuga. Y ahora vamos a mostrarles nuestro cremoso de brócoli, Stéphi. Listo, entonces, miren, vamos a entrar. Les traemos comensales además. Claro, por favor. Qué delicia. Sí, estoy acá juiciosito esperando. Los comorales están a dieta, entonces está bien esta comida. Bueno, al menos, miren, 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 miren lo que haces de mi hojita. Hojita, ponle una hojita ahí como de croqueteo. Ahí está. Ahí está. Mira, ponlo acá. Vamos a ponerlo acá y ponlo ahí. Ahí está. Señoras y señores, hoy nuestro menú a cuatro manos. Este fin y el que se llama para ustedes. Mi perroso de brócoli y nuestra pechuga envuelta en tocineta, rellena de queso mozzarella con pesto. Recuerden que si quieren hacer estas recetas, pues simplemente tienen que meterse a la página web del canal y ahí van a ver absolutamente todo, ingredientes, todo. Y recuerden que aquí en El Desayuno cocinamos con el alma y para el alma. Muy bien.